Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar otra vez aquí en la Jornada de Historia Local. Empezamos dando las gracias, Diego, Alberto. La verdad es que es un enorme trabajo que hacéis cada dos años y la verdad es que ya sois toda una institución. Y la verdad es que es curioso, porque Daimiel no contaba con jornadas de historia, la mayoría de los pueblos de nuestro entorno sí, y ahora te pones a mirar y la mayoría de los pueblos de nuestro entorno se han quedado sin jornadas de historia y Daimiel se ha convertido en un referente. Entonces, felicitaros porque esto es obra vuestra. También quiero dar las gracias al archivo municipal de Daimiel, porque sin él no podría haber aportado esta investigación. Salto, salto 40 años del Daimiel de los años 20 que nos acaban de relatar y la verdad es que vamos a hablar casi de lo mismo, porque los problemas de Daimiel seguían siendo los mismos y las élites Daimiel seguían siendo los mismos a pesar de haber pasado 40 años. ¿Qué pasó en el 64? Pues en el 64 pasaron muchas cosas. A nivel internacional, pues los Juegos Olímpicos de Tokio, la Feria Internacional de Nueva York, apareció Mafalda o, por ejemplo, a la Sirenita le decapitaron la cabeza. En España también pasaron cosas en el 64, el primer plan de desarrollo. Cansa descubrió una pequeña bolsa de petróleo en un pueblo de Burgos y parecía que eso nos iba a salvar la vida a los españoles. De hecho, la prensa decía que era el Oklahoma español y al final no fue nada. Se acabó, se radicó la malaria o ganamos el campeonato europeo y encima los rusos, que son aquellos años, todavía era como ganar doble. Y, sobre todo, la elección del 64 es por lo que les pongo la imagen. Ese año se celebraban los 25 años de paz, es decir, era el aniversario del fin de la guerra, habían pasado 25 años y, por parte del régimen, se hizo una gran campaña publicitaria. De hecho, fue la campaña publicitaria más grande que se hizo a lo largo de toda la dictadura, asociando, como ahora veremos, el despliegue económico que tenía la España de los 60 al gobierno de la época. Haciendo un símil de que la paz había traído el desarrollo económico y que este desarrollo económico se mantendría gracias al gobierno. La España de los 25 años de paz era muy distinta a la del 39. En el 39 la autarquía y el aislamiento internacional marcaban el país y, en el 64, España estaba en pleno despliegue económico. De hecho, el plan de estabilización del 59 se puso en marcha y apareció el primer plan de desarrollo en el año 64. Esto hizo, como os digo, un importante crecimiento económico. España crecía al 7,2% del PIB. Era prácticamente lo que hoy dirían los políticos de la locomotora de Europa. Lo que pasa es que la renta por capital de los españoles estaba muy por debajo de la del resto de países europeos. Y, como os digo, se dejó atrás la autarquía y pasamos a la España del turismo y de 600. Esto hizo que apareciera una cierta clase media y una sensación de sociedad de bienestar que se vendía en los medios de comunicación. Gracias a esta situación, el régimen cambia. Es decir, la España de Franco decide cambiar de discurso y esto se manifestó en el nuevo gobierno del año 62, donde los militares ya eran una minoría, como en los años anteriores o los gobiernos anteriores prácticamente todos eran militares o de falange. Y en los años 60 prácticamente no quedaba ningún militar en el gobierno. Habían sido sustituidos por tecnócratas y personajes cercanos a Lopurdei. Y este gobierno se marcó como objetivo continuar, como os digo, con la modernización económica del país y buscar, intentar normalizar las relaciones internacionales. Ya durante los años 50 se había conseguido algo y en los 60 se buscaba a toda costa entrar en contacto con las potencias europeas. De hecho, España intentó dos años antes entrar en la Comunidad Económica Europea, pero fue denegada su solicitud. Y en el 64 se quiso aprovechar que era el aniversario del fin de la guerra para hacer esta campaña que, como os digo, intentó olvidar la guerra y plasmar o centrar la atención en el concepto de paz. Como que España llevaba ya un periodo de 25 años de paz, que era un poco raro dentro de la historia de España y que gracias a este periodo de paz la economía había crecido bastante. Y este concepto se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación y, sobre todo, a través del Ministerio de Información y Turismo. En el año 62 llega Manuel Fraga a este ministerio y rápidamente se da cuenta del gran potencial que tiene la información. Y, de hecho, se crea una Dirección General de Información que le va a ser otorgada o que él va a dejar bajo el mando de su cuñado, de Carlos Robles Piquer. Y una de las primeras cosas que se encuentran es que tienen que organizar estos 25 años de paz. Y, de hecho, había un conato anterior, en el año 61, se intentó hacer un 25 aniversario, pero del inicio de la guerra, pero se dejó en el camino porque se pensaba que no era apropiado. Para ello se creó una Junta, una Junta interministerial, donde estaban todos los ministerios, se creó en el 63, la presidía Fraga, Pío Cabanillas era el vicepresidente, Carlos Robles Piquer, el secretario del que hemos hablado antes, y luego había una gran cantidad de vocales, vocales que eran designados por distintos ministerios, como, por ejemplo, el alcalde de Madrid, o, muy interesante, es que había nombres importantes dentro de la cultura del franquismo. Se creó un comisariado general de la conmemoración, que cayó bajo el mando de Carlos Robles Piquer, que fue quien controló toda la campaña, y había tres subcomisarías, una de actos públicos, otra de exposiciones y otra de publicaciones. A través de estos tres instrumentos se quería difundir este concepto de los 25 años de paz. Se creó una oficina en el Ministerio de Información y Turismo para que fuera la sede de esta Junta, y se le dio un presupuesto simbólico a millón por año celebrado, y se le dieron 25 millones. En realidad, rápidamente, este presupuesto se quedó pequeño. De hecho, participaron múltiples instituciones y organismos, y no hay unas cuentas de lo que costó esta campaña, pero Carlos Robles Piquer, en su memoria, hace una aproximación de en torno a los 75 millones de pesetas de la época. Les puedo decir que es de los presupuestos más caros que hay en la España del franquismo. Y, de hecho, se contó con empresas especializadas. La empresa Red CSA era una empresa de publicidad que se acababa de crear en España, y se encargó, o se delegó en esta empresa, buena parte de la organización. ¿En qué consistía estos 25 años de paz? Pues se quería dejar detrás, por un cierto sector del régimen, no por todo, el concepto de la guerra. Hasta este momento, el franquismo basaba su legitimidad en que habían ganado la guerra. Y lo que querían, sobre todo en ese afán de modernizarse económicamente y de entablar relaciones con otros países, es que ya no se hablara de vencedores y vencidos. Que se diluyera ese argumentario del régimen. No se consiguió del todo, pero sí es cierto que se consiguió bastante. La paz, aparte, se tenía que asociar, esto es periodo tan largo de paz, con que había habido una mejora económica y social en el Estado. Y Carlos Robles marcó unas directrices dentro de esta comisión para que todo el mundo siguiera. Que todo acto tenía que hacer referencia a la paz, tenía que hacer acto a la acumulación. Y, de hecho, veremos que actos que se hacían todos los años, se les empezó a poner el rótulo a los 25 años de paz y punto. No tenía nada que ver más con la comisión, pero simplemente se aprovechaban esos actos. Se hicieron gran cantidad de actos donde se imponían datos, cifras, pero no con el contenido retórico tradicional del régimen, donde empezaban con todo este contenido, sino que eran mucho más supuestamente objetivos. Ahora veremos un caso, es decir, evitaban los comentarios elogiosos. Y, sobre todo, se dejaba la puerta abierta. Se decía que no se acababa aquí, sino que esto iba a tener continuidad en el futuro. Las conmemoraciones empezaron en 1 de abril, lógicamente, si se trataba de conmemorar la paz. Era el día que, tradicionalmente, era de la victoria. Y ese año se cambió el nombre. Se le cambió al día de la paz. Y, de hecho, el día del inicio de la paz. Y se acabaron las conmemoraciones el 21 de diciembre, cuando se puso la primera piedra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. A lo largo de este año se hicieron muchas cosas, muchísimas. De hecho, todas las instituciones y organismos españoles participaron en la campaña. Y, como les decía antes, se ponían coletillas de los 25 años de paz a cualquier acto. Desde la Feria del Libro, que se organizaba ya desde hace años, pues ese año era la Feria de los 25 años de paz. Los campamentos de la OGE, ese año eran los campamentos de la paz. Es decir, todo con el letrero de la paz, incluso hasta las ferias, como la de Valencia. No hubo un programa como tal, porque, como eran todas las instituciones, todas se iban agregando según iba pasando el año y era imposible. Y, al año siguiente, se intentó recoger en un informe de la conmemoración, aunque está, como os digo, incompleto. Centrándonos en Daimiel, y ya que hemos contextualizado qué pasó en el año 64, me planteo dos cosas, dos objetivos. Dos por uno, hacer un visionado de cómo era el Daimiel de 64 y luego de cómo se celebró los 25 años de paz aquí en la localidad. En el 64, Daimiel era un pueblo eminentemente agrícola. De hecho, como contaba Jesús, la mayoría de la producción estaba dedicada al vino, la producción agrícola. Apenas había industrias, exceptuando la vitivinícola, que sí era muy importante. De hecho, había en torno a 300 industrias vitivinícolas en la población bodegas. Desde un gran tamaño, como la olivinícola, la cooperativa del campo, la de Milenia, o la de Federico Pinilla, hasta bodegas familiares. Era un sector muy amplio. Y este quizá lo conoce mejor Juan Vidal, que lo tenemos aquí, que ya ha trabajado sobre el mundo de la cooperativa. Pero Daimiel tenía un problema. Y tenía un problema que afectaba al centro de España, que estaba en pleno proceso migratorio. Daimiel perdía población. De hecho, si miran ustedes la gráfica, en el 64 ya había bajado los 19.000 habitantes, pero estaba en caída libre. Desde los años 50 contaba 20.000, hasta que un poco se estabiliza en los 80 con 16.000 habitantes. No afecta solo a Daimiel, como digo, afecta a todo el interior. Y es que esta modernización agraria que se va a poner de moda, pues no daba para toda la población. Y mucha población decidía emigrar a las ciudades en busca de un futuro mejor. El foco de inmigración o la migración más fuerte en Daimiel se dio en la década de los 60. Estábamos en pleno proceso de abandono de la población, que se iba principalmente a Madrid, a Valencia y a la zona de Barcelona. La emigración al extranjero fue mucho menor, mucho menor que en otras zonas de alrededor y principalmente a Suiza y Alemania. Fueron los países donde iban los daimilenios. En el ámbito municipal, Daimiel va a sufrir importantes cambios en la década de los 60. El primer cambio lo tenemos en el ayuntamiento. Hay un cambio de alcalde en el 63, al cede de la alcaldía Manuel Herrero, si lo deja Enrique Ijarro. Y en el año 64 se va a renovar parte de la corporación municipal. Las elecciones que convoca el Ministerio de la Gobernación no tienen nada que ver con las elecciones actuales. Son unas elecciones donde se representaban a los representantes de los sindicatos. Por eso decía que tenían mucho que ver con lo que hablaba Jesús en anterioridad. Y este ayuntamiento del 64, lo que busca o su objetivo principal es dotar de edificios y recursos a la población. De hecho, repasando los libros de actas, de plenos y de comisiones, vemos que uno de los objetivos prioritarios es el ámbito educativo. Y de hecho, en el 64 se inaugura en tres escuelas. Quizá por los nombres no los conozcan, Francisco Hernández, Manuel Carmona y Matías Montero. Pero si les digo Pósito, Jabonería y Motilla, todo el mundo sabrá de los lugares de los que estoy hablando. En Daimil existían, además, problemas importantes con el agua. Y por lo que ha contado Jesús, no vienen de ahora, sino que venían desde tiempo atrás. Y de hecho, hay un plan provincial para el abastecimiento de agua y saneamiento. Se inicia en el 64, se va a alargar muchísimo en el tiempo. Va a ser una obra faraónica. Les pongo una fotografía y, aparte, quiero agradecer al grupo Daimil en el Recuerdo porque ha creado una base de datos de imágenes bestial. Y de verdad que no sabemos la suerte que tenemos que contar con este repertorio de imágenes. Es un poco posterior la imagen, no es de 64, pero muestra cómo estaba Daimil durante esos años totalmente excavado. De hecho, alguno comentaba en el grupo de Facebook que eran las obras del metro de la época, debido a la profundidad de la oquedad. Este plan especial, como os digo, dependía de la provincia y se hizo en las principales poblaciones de la localidad. Y, revisando los libros de actas, la gente solicitaba, por un lado, engancharse a la red de abastecimiento de agua y, al mismo tiempo y de forma paralela, después, al punto siguiente, te encontrabas todas las reclamaciones por humedades de las viviendas donde se estaban haciendo las obras. O sea, era casi paralelo. Y el otro problema que tenía Daimil es el alumbrado público. Y en el año 64 se aprueba una moción de censura, una moción, perdón, en el Pleno Municipal, la actualidad que se me ha venido, y se aprueba un plan especial de alumbrado público, porque, como antes también comentaba Jesús, el alumbrado de Daimil era malísimo y las lámparas se estaban totalmente renovando cada dos por tres. Entonces, se decidió modificar toda la instalación eléctrica y sustituir las lámparas antiguas por lámparas de mercurio. Tuvo un presupuesto extraordinario bastante grande, 888.000 pesetas de la época, que se financió, por un lado, por parte de la Diputación, con 200.000, el Ayuntamiento aprobó 249.000 y el resto eran contribuciones, contribuciones que pagaban los vecinos de Daimil, dependiendo del tamaño de las fachadas por donde pasaba ese alumbrado. Prácticamente en el 64 se inició, pero hasta el 66 no es cuando realmente se desarrolle este plan de renovación del alumbrado eléctrico de Daimil. Pero, en realidad, la obra del momento fue la plaza. La plaza se va a remodelar durante estos años. La plaza tradicionalmente tenía una de sus funciones, era el mercado, y con la creación del edificio que tenemos aquí enfrente, esa función desaparece. A partir de ahora, todo el ámbito económico del mercado se va a realizar aquí y se le quiere dar a la plaza una función o un aspecto cívico. Y se decide encargarle el proyecto al arquitecto Daimilénio de la época, a Miguel Fisad. Se le encarga que presente un proyecto. Esa era cómo estaba la plaza en un día de mercado y él presenta un proyecto. El proyecto es este que ven aquí, un primer proyecto, es del año 61, pero se va a modificar en varias ocasiones, en el que se buscaba peatonalizar la mayor parte posible de la plaza. Tengan en cuenta que entonces la antigua carretera nacional cruzaba la localidad y cruzaba la plaza. Entonces, había que dejar el paso para el doble sentido de los vehículos en el centro de la plaza. Y lo que quería Miguel Fisad era peatonalizar y otra parte del proyecto era crear dos pasajes peatonales en lo que era la calle Virgen de las Cruces y la calle... se me acaba de ir, monercillo. No se hizo en la época, ya veremos por qué. Y de este proyecto inicial, al final se acabó en este proyecto. El proyecto lo tiene que remodelar Miguel Fisad porque en el cambio de alcaldía, el nuevo alcalde decide que la obra no le gusta. O sea, paraliza las obras y le dice al arquitecto que haga un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo donde haya más aparcamiento en la plaza, porque con el proyecto que presenta Miguel Fisad apenas queda aparcamiento en la plaza. Entonces, se deja la plaza rodeada de carril, como pueden ver cómo quedó, y se pierde una fuente y una zona de arbolado que iba a ir justo enfrente del casino y se paralizan los dos, la peatonalización de las dos calles que he comentado con la anterioridad. También buscando el saneamiento económico del ayuntamiento. El ayuntamiento también tiene una situación económica bastante problemática en la década de los 60. Miguel Fisad acepta, no sin algún reganeadente, debido también a su carácter, y se hacen estas obras de remodelación que se finalizan en el 64. Estas obras de remodelación tienen un plan de ordenación del tráfico paralelo. Se modifica el tráfico, bueno, ahora vuelvo a esta imagen, y se decide desdoblar la carretera. Por un lado, los vehículos que vienen de Arenas entrarían por la calle Arenas, calle Mártires, plaza de España y general Espartero, y los vehículos que venían en sentido contrario se desviaban hasta San Pedro, Alfonso XII, Monecillo, Prín, hasta que volvían a encontrar la carretera. Ese era el plan que llevaba paralelas las obras de la carretera. De hecho, en estas fotos antiguas de San Pedro pueden ver cómo la dirección a Madrid se encauzaba todavía en esa dirección. Y se inaugura, como os digo, esa plaza en el año 64, y de hecho en el programa de fiestas en la imagen principal, como el gran logro que había conseguido de Emil en aquella época, donde esta zona central había desaparecido ya con anterioridad el templete, y simplemente se ornamentan con vegetación y con un alumbrado nuevo. Y al año siguiente, en el 65, se decide poner de acuerdo a los vecinos de la plaza para unificar las fachadas. Si se fijan en la imagen anterior, cada casa tenía su fachada correspondiente, y en el año 65 el ayuntamiento, en colaboración con los vecinos, unifica esas fachadas de la plaza para darle una mayor belleza a este espacio central. ¿Qué más cosas pasaban en Emil? Pues la cooperativa. La cooperativa se había puesto en marcha años y son los años de crecimiento de la cooperativa. Y en el año 64, aparte, se inaugura una ampliación de una gran nave de la cooperativa. La cooperativa pasa de almacenar, según la empresa de la época, de 44.000 a 192.000 hectolitros. La nueva nave tiene una capacidad para 88.000. Es una gran ampliación de la cooperativa, que se convierte en una de las más potentes de Europa. Pero aquí Juan seguro que les podrá contar mucho más que yo. Y tal es así que ese año se trae al ministro del ramo, al ministro de Agricultura para la inauguración. Viene en septiembre para inaugurar. Y, de hecho, el presidente de la cooperativa no duda en aprovechar esta visita para pedirle otro crédito más, porque andaban en la idea de una alcoholera o de un secadero de afalfa. Y este año también tenemos visitas insignes a Daimiel. Bueno, aquí tiene una imagen de la época. Y ese año, en el mes de octubre, está por Daimiel Santiago Bernabio, que entonces era presidente del Real Madrid, y le invitó la peña madridista en el instituto laboral. Se hizo un acto con él y luego se le llevó de visita a la cooperativa, porque entonces se había convertido esa cooperativa, después de la inauguración, en un símbolo de orgullo de la población de Daimiel en Ia. Así era Daimiel en el año 64. Y, como os digo, el hecho a nivel nacional, que más importante dentro del ámbito nacional, fueron estos 25 años de paz. Y vamos a ver cómo eran esos 25 años de paz en Daimiel. Los 25 años de paz empezaron con un tedeum. Entudeum es una oración de acción de gracias, que se hizo, lógicamente, en el Valle de los Caídos. Y el día 1 de abril, el día de la victoria, que dejó de ser la victoria para convertirse en el de la paz. Y ese año hubo una delegación de Aimieleni, encabezada por el alcalde y varios concejales, que asistieron a ese tedeum en el Valle de los Caídos. Y luego todos los arzobispos dieron una orden de que en todas las parroquias españolas se hiciera ese tedeum, pero el día 5 de abril, el siguiente domingo. Y se repartieron cuatro millones de recordatorios, que son los que tienen en la imagen, con la Virgen de la Paz y luego con el mensaje del Papa Pío XII, que había dado entonces al final de la guerra, en abril de 1939. Y en Daimiel se hizo en la parroquia de Santa María a las 12 de la mañana del día 5 de abril. Y de hecho, según cuentan en la documentación de la época, se tocaron las campanas de todas las iglesias de la localidad. Ese día, además, bueno, la noche anterior se había celebrado Lotería Nacional, un sorteo extraordinario con motivo de los 25 años de paz. No hubo suerte a los de milenios de la época. Tocó en el Che todos los premios importantes. Pero bueno, al menos pudieron gozar de un día festivo. Se declaró festivo el 1 de abril. Y según el Real Decreto, era abonable y no recuperable. Otra cosa ya sería lo que el jefe de la época te dijera. Y las poblaciones de España empezaron, ese día amanecieron llenas de carteles. Del cartel que tienen, la imagen ninguna de Daimiel. No he conseguido encontrar ninguna imagen con los carteles de Daimiel. Con este cartel se hizo un concurso en el 63. Este fue el primer premio. Una imagen muy moderna. Lo ganó Julián Santa María, que es luego uno de los mejores diseñadores que ha habido en el panorama español. Y era un cartel muy moderno para la España de la época. En el ámbito artístico se buscaba promocionar artistas modernos y contemporáneos para exponer su imagen en el exterior. España buscaba a toda costa ser reconocida por las potencias europeas. Y había a toda costa que llevar a los artistas más modernos para que dieran una imagen de normalidad fuera de nuestras fronteras. El primer premio fue el de Santa María. El segundo, más acorde con la estética del momento, el de Alfredo González. Y el tercero, el de Francisco Espinoza. El gobierno mandó estos tres carteles en tres remesas distintas a todas las poblaciones españolas. Uno en el mes de mayo, otro en junio y otro en julio. De tal manera que se colocaban en las principales centrales de la población y en los escaparates de los principales establecimientos. Y luego hubo todo un merchandising, que también, utilizando esta imagen, en aquella época el concepto menchanda si no existía, pues desde Van Der Ine, las principales publicaciones de la época, hasta un disco con discursos de Franco que recogía también esos tres carteles. Hubo condecoraciones, se hicieron gran cantidad de condecoraciones el día 1 de abril y en la provincia de Ciudad Real fueron tres los condecorados, dos de ellos daimilenios. Por lo tanto, estamos hablando de que en el ámbito provincial daimil tenía una presencia importante. Se otorgó la cruz de la orden del mérito civil a Miguel Fisaz y la encomienda de la orden del mérito agrícola a José Pozuelo García Muñoz. Fueron los dos daimilenios que fueron condecorados con motivos de estos 25 años de paz. Aquí está el momento de la condecoración de Fisaz por parte del ministro de Información y Turismo. Y también se crearon gran cantidad de monumentos a lo largo de todo el país. En Daimiel no se creó ningún monumento específico, pero tenemos muy cerca el que se levantó en Valdepeñas. Fue financiado por la Diputación Provincial en colaboración con todos los ayuntamientos de la provincia. De hecho, el ayuntamiento de Daimiel financió parte, cogiendo el listado de gastos del año 64, vemos que se destinan 1.500 pesetas a la financiación de este ángel de la victoria que fue realizado por Juan de Ábalos. De hecho, podemos ver la inauguración de ese monumento. Se buscó el lugar, la Diputación buscó un lugar próximo a la actual A4, en entonces carretera de Andalucía, y se buscó este cerro a las afueras de Valdepeñas, usted va a Valdepeñas y todavía se sigue viendo, a pesar de que sufrió un atentado en el año 76, por parte del Grapo, y así es como está en la actualidad. Si no se construían monumentos, otro recurso muy típico que tenían los pueblos de la época era, a cualquier cosa que se inaugurara, ponerle el nombre de los 25 años de paz. Y lo llamativo de Daimiel es que, a pesar de inaugurarse tres colegios, a ninguno de ellos se le puso el nombre de los 25 años de paz, cuando sí en varias poblaciones de nuestros alrededores. De hecho, los nombres de los colegios fueron un poco conflictivos, y de hecho en los plenos hay ciertas discusiones, porque uno buscaba más darle nombres de personajes de Daimiel que habían destacado en algún gran ámbito, y otro sector de los concejales apostaban por nombres más políticos. Se instauró este segundo grupo, fue el que al final se llevó la razón. Y otra forma de conmemorar los 25 años de paz eran las fiestas. En las ferias y fiestas de la localidad se solían hacer algún tipo de alusión. Por ejemplo, en Alcázar, en el desfile inaugural, iban tres carrozas de la época en el año 64, haciendo alusión a los 25 años de paz. O en Ciudad Real estaba la conocida como Batalla de las Flores. La Batalla de las Flores era el Día de la Provincia. Y ese Día de la Provincia, cada una de las poblaciones llevaba una carroza. Y se hacía un concurso donde se le tocaba premio a la carroza que el jurado consideraba más importante. Ese año ganó la carroza de Manzanares, que es esta que tienen aquí. Le recoge el lanza de la época, que es una paloma haciendo alusión a la paz. Y atrás las letras exactamente como el cártel de Santa María que hemos visto con anterioridad. Se llevó el premio especial del jurado. Las fotos que ven son de unos años después, del 73, y vemos los distintos pueblos de la época, Visor del Marquer, Ciudad Real, o la carroza de Daimiel de aquel año, que se obtuvo el segundo premio, es esta que ven aquí. Curioso es que en Daimiel no hay ni una alusión a los 25 años de paz en la feria. Absolutamente ninguna, ni en el programa oficial, ni en la prensa de la época. Parece que se quiso dejar de lado esa conmemoración, de esa celebración. Y el ámbito más importante de estos 25 años de paz fueron distintas exposiciones que se hicieron. Y una de ellas se llamaba España en paz, que era una colección de 150 carteles que se mandaban los ayuntamientos. Se hicieron simbólicamente 3.000 exposiciones de estos carteles, en teoría poblaciones que tenían más de 3.000 habitantes. El Ministerio de Información y Turismo se comunicó con el ayuntamiento, le dijo que había sido seleccionado y que tenía que buscar un lugar para exponer estos 150 carteles. El ayuntamiento barajó varias posibilidades, barajó el casino, barajó el ayuntamiento y barajó el instituto laboral. Y al final decidieron hacerlo en la plaza, puesto que la plaza se acababa de inaugurar, podría ser un lugar ideal. Se encargó a un carpintero local que hicieron unos paneles, no son estos, pero sí son iguales, porque desde la Junta Interministerial se les daban las medidas y los materiales, es decir, había una normativa muy rígida, y estos paneles con los carteles fueron puestos en la plaza de España de la época. Bueno, Carlos Robles Piqué fue el ideólogo de esto y luego se contó con un catálogo, con el Instituto Nacional de Estadística, y aquí tienen algunos de esos carteles, eran carteles que buscaban datos estadísticos, es decir, comparaban estadísticas de años anteriores al año 64. No tienen un criterio igual, a veces se empieza antes de la guerra, otras veces después, otros años 50, ya dependiendo de la tipología o del dato que se trate. Por ejemplo, habla de la altura, hay uno muy gracioso, la altura media de los españoles, los premios de nacionalidad, la repoblación forestal, por ejemplo, esto es muy curioso, los embajadores, lógicamente cuatro embajadores en el 45, estaba en un pleno aislamiento político, nadie quería relaciones con España, en el 63 ya eran mucho más grandes, producción, se hablaba mucho de la producción, sobre todo para destacar el crecimiento económico, ese mensaje que les he dicho antes, que intentaba todo el rato el gobierno trasladar, es decir, gracias a estos 25 años de paz, el gobierno de Franco ha conseguido esta situación económica, y dejaba la puerta abierta, es decir, decía, y esto va a seguir. Se hizo un catálogo que recogía todos estos carteles, y los carteles seguían siempre la misma estética, en la parte superior el título de la exposición, España en paz, luego dos dibujos, uno más pequeño y otro más grande, porque siempre, curiosamente, los datos eran siempre mejor en el 64 que en la fecha anterior, es decir, se juzgaba también un poco con la estadística, y por ejemplo, abajo se daban los datos, y se evitaba cualquier tipo de comentario, y esto, la Junta Interministerial marcaba muy claramente las directrices, ¿por qué? Porque decían que si se relataba con adjetivos gloriosos, el espectador enseguida se iba a dar cuenta de que era propaganda, entonces se intentaba todo camuflar con datos objetivos y fríos, luego había algunos formados por fotografías, hablando pues de las hazañas de los distintos ministerios, o una parte dedicada a cada una de las regiones de España, por ejemplo, en nuestra zona, pues nos toca lo de siempre, es Molinos, Molinos y Quijote, ya saben que nos toca siempre, y el texto pues habla de que, de que lógicamente nuestra zona, se quería buscar lo nuevo, pero lo nuevo siempre es el Quijote, y hace alusión a eso el texto, y se cogen los Molinos de Campo de Cristana, y luego cuando acababa la exposición, se tenían que llevar estos carteles a los centros educativos, y se daba esa directriz, aquí ven uno, es de un pueblo del norte de España, no he encontrado ninguna de miel, pero sí se, por la documentación que se llevó al instituto, al instituto José Ruiz de la Mosa, se llevaron esos carteles, autores, estos 150 carteles contaron con diversos autores, Julián Santamaría fue el que más carteles realizó, luego Alfredo, y luego estaban otros miembros del grupo 13, el grupo 13 era un grupo de diseñadores, que se acababa de crear en Madrid, muy no verdoso y bastante vanguardista, y son los padres prácticamente de todos los logotipos, que se hicieron en España durante los años 70 y 80, pues Renfe, Correos, todos esos logotipos, surgen de la gente, de esos diseñadores, y algunos dibujantes famosos de la época, y que a todos les sonarán como Mingote, Chumichumez o Máximo, que solían colaborar en publicaciones y prensa de la época, dentro de ellos, por ejemplo, se hablaba de la nueva arquitectura religiosa, y se recogían iglesias de Fisaz, en el Colegio de los Domenicos de Alcovendas, y hubo una pequeña polémica muy curiosa, que protagonizó Francisco Pérez Fernández, que a algunos les sonará, porque era entonces el director del Instituto Laboral de Daimiel, que tenía una sección en el diario Lanza, y después de elogiar la idea de que se hiciera esta exposición, de que se hiciera en la plaza, arremete contra la estética de estos carteles, sobre todo, pues haciendo una defensa de la buena ortografía, porque en muchos de los carteles, como en este, se decide prescindir de las mayúsculas, y él hace en este diario Lanza, pues un comentario, haciendo alusión de que no se puede dejar de lado esta costumbre de poner los nombres propios con mayúsculas, acomodándose en el absurdo, como dice el absurdo modernismo, de la guerra de las mayúsculas, por la estética, que no tiene razón. Y así, básicamente, era como era Daimiel, y como se vivieron los 25 años de paz en nuestra localidad. Muy curioso, porque en los actos institucionales, que se organizaban fuera de la localidad, sí, el ayuntamiento participaba mucho, pero muy llamativo, que los que se hacían dentro de nuestra localidad, prácticamente se pasaba inadvertido. No me entretengo más, que es un poco tarde, como ya se va a publicar el este, allí, pues se relatará con más detenimiento todo esto. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.